El cardenal reaccionó de esta forma ante la prensa tras ser cuestionado sobre su reacción horas antes en la que lanzaba fuertes críticas al embajador de los Estados Unidos en el país James Wally Brewster. Ni me interesa viajar, así que Estados Unidos que lo sepa el embajador, tengo por no tener dos visas americanas en el pasaporte diplomático de Vaticano como cardenal y una que todavía no se ha vencido, no me interesa para nada la visa americana. ¿Usted estaría dispuesto a devolverle entonces? Con muchísimo gusto. Más temprano el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez recomendó al embajador de los Estados Unidos atender los temas de la embajada y su casa antes de hablar sobre la corrupción en la República Dominicana. Primero, a ese señor que se mete en su embajada y como esposa que de un señor que se ocupe de la casa. Angelizardo Informativos, Teleantillas.